¿Por qué? ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionarme con tu querer? De tus caricias se ha empregnado ya mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena? Si mi alma es una pena ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hasta el delirio? Si mi vida es un martirio Sin tu amor no soy feliz Amigos Sergio Gauna Nico Caito y Pocho Cuántos recuerdos lindos Caito y Pocho Uy, uy, uy ¿Qué más? Uy, uy, uy ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionarme con tu querer? De tus caricias se ha empregnado ya mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena? Si mi alma es una pena ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? Porque te quiero hasta el delirio Si mi vida es un martirio Sin tu amor no soy feliz 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 Sin tu amor no soy feliz